Ahora sí, señoras y señores, que se caiga esto, que se incendie el Coca-Cola Music Experience 2023, TCME. Es un gran honor y un placer para nosotros, el equipazo de Coca-Cola Music Experience, presentar el show en directo de Pedro... ¡Quevedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estaba buscándome en un party Estoy perdido en el club buscando donde Aunque me entiendo nadie Me reconocía mucho pero amigo Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome En la dirección a casa ya no sé volver Como hago cualquier porrelo a ceder Es una noche más donde las horas sé Dime un papel con tu nombre y las ojeras de sal Dime dónde estás amor, no hay santero ni doctor Que me arranque de dolor, no puedo Necesito tu calor, ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol y apura ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa, mami, por favor No había señal en el party Por eso no te llamé ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa, mami, por favor Perdóname No había señal en el party Por eso no te llamé ¿Cómo es? Estaba buscándome en un party Estoy perdido en el club buscando hotel Aunque me entienda alguien Que hará conocido mucho, pero mío Dale, dale, dale Sí, bye Sí No había señal en el party Yo, sí, yo, no, no Yo, sí, yo, no, no, no Yo, sí, yo, no, no, no Vamos a hacer una cosa a mí Todo el mundo para abajo conmigo, conmigo, hasta abajo, saltamos cuando yo diga, 3, 2, 3, 2, 1. Saltando, saltando. Saltando, saltando. Yo sigo, yo como. Abuela me preguntó, que como te está oyendo. Si siguen estudiando, si te sigo queriendo. Y no, nunca olvidé tu beso, nunca olvidé tu mano, nunca olvidé tu pelo. Porfa, dame un motivo para no tenerte en mis planes. Aunque es tarde pa' que te bote, reclamé. Pero porfa no me pida que no te ame. Ni que no te ame. Que no puede ser otra cosa. Si no marchas con la rosa. Tu marchas con la rosa. Tu marchas con la rosa. Pero te sigo queriendo, baby, dime. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un motivo para no tenerte en mis planes. Yo no sé, aunque es tarde del Dollar S, que voy a���car en mis planes. Y que iré. No porfa, iba amalada y que lo pate. Que me tire. Mi amor se viene. Conmigo, gente, ¿cómo hice esta parte? Que me cuente, bebé, que lo estoy pasando mal, quiero darte un TVT y a tu tal vez, ya no salgo pa' beber, ni tampoco, bebé, que ya ya siento que... Siempre me sale en un hombre, me duermo pensando que estás con otro hombre, a veces parece que aprendemos a golpear. Cuando tú pasas de nuevo está mi memoria, caíte del cielo que tú eres una demonía, dime el futuro, vamos a hacerlo desde la orilla. ¿Quién te puso? Que si no me concentro, me tomo una eros, tampoco me va mal, y aunque nunca fui fiel, siempre fui león. Pixo en tu perfume y no puedo brillar, toda esa noche que... Y tú llorándome como Cristiana el mundial, y ahora tú te vas. Se equivocan, no te sientas en la habitación, como gente conmigo. Por favor dame, por favor dame, un motivo para no tenerte en mí, aunque es tarde pa' que te bote, restame. Pero por favor no me pido que no te ame, ni que no te llame, que no puedo hacer otra cosa. Si no me ha dicho la cosa, tu marcha por la rosa. Pero te sigo pensando en yo, así que Solamente dame Solamente dame Tu marcha por lo no Solamente dame Muchas gracias gente, de verdad Vamos a seguir con perreos, sí o no gente Quien se la sepa conmigo, como dice Dile que bailando te conocí Cuéntale, cuéntale que perreamos como El tiempo se parara, las horas no sabrara ni si va Dando vuelta a mi cama, mirando la llama Por si alguna llega de parte de ti ¿Cómo es? Y yo soy fan de ti Mami yo soy fan de ti La regla dice que tarta de la presa me distinca, sale con sus amigos Como balboja, déjame llevarte a vacacionar el hipo Ese muy lejos a la playita, pásalo en ti Te vi el tatuaje con la fecha, mami Y yo soy fan de la nalga derecha que te hiciste el día que conociste a ese cabrón Pero no te van a dejar menos que te quedes conmigo Ese boboja es mi fama Quiero llevarte al cine Ir de la mano juntos con el pasamontañas pa' que nadie nos mire Ese cuerpito de mí es en el crimen ¿Cómo es? Y yo soy fan de Mami yo soy fan de ti La nena dice que tarta de la presa me distinca, sale con sus amigos que orilla Y yo soy fan de ti Mami yo soy fan de ti Desde que le hicieron daño a su corazón la atentía La baby en Facebook pero dije mi fanática No le vas a ver No le vas a ver No le vas a ver Con el humo baja gente Vamos a seguir saltando como dice 3, 2, 1 No le vas a ver Sigue perreando y no le vas a ver Eh, eh No le vas a ver Sigue perreando y no le vas a ver Eh, 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 eh Gente, esta es para dedicarla Aprovechen para grabar una historia y mandárselo a ese alguien Cuéntale lo que en la cama te hacía amor Y hablale de dolores pa' ganas de pedi amor Y cuéntale lo que en la cama te hacía amor Y hablale del dolor de pa' ganas de pedi amor Desde que no estás tú Niña, las otras no me llenan tu vientes y mi manera Desde que no estás en la vecina de abajo Desde que no estás lágrima De no terminar nuestro capítulo Por más que yo pase La fama no llena ni la mitad De lo que tú lo hacías El mamá hacía Sin parajas por lo que la sube un día El tiempo te hizo tantito, tantito frío Eres la ruleta rosada para... ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está, gente. Bueno, ¿qué? ¿Volvemos al perreo, sí o no, gente? Vale, vale, le pedía con ganas. ¿Cómo es, gente? Pero, mami, aquí estoy yo. Todo lo que él hizo, ese mal le dolió. Pero, a mí no me importa lo que el piro diga, ese bodo no fue a mi liga. La gaby me rea y todo se jodió, sí. Imagino haciendo cosas indebidas, abraza a boca y pida que si él no te nota bien, porrío, aquí estoy yo. Todo lo que él hizo, ese mal le dolió. Pero, a mí no me importa lo que el piro diga, Ese bobo no juega mi liga, yeah Carita buena Tú estás pa' mí, no pasa un vaina Tengo ganas de verte Él es Maxi López Sienta el pelo, aunque no haches pa' perrear hasta llegar al suelo Tú no tienes que hacer mucho pa' quemarlo al suelo Dale, yo te espero A vosotras, mami, te paso a buscar con él Tú y yo en la cama, mami, no hay nada Tengo tu plan, te tengo un regalo que no cumpla Yeah, come on May, hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio Por ti vendo mi cadena Si tú eres el único bien que quiero conservar Hablemos solo que aquí hay mucho Y conozco un sitio para Baby bailando en la disco Y esos movimientos se salen de lo conceptual Y conozco un sitio para Te imagino haciendo cosas indebidas Todo lo que, todo, lo que, todo, todo Todo lo que le hizo ese mal le odió Pero a mí no me importa lo que el piro diga Ese vado no fue a mí Muchas gracias, gente Bueno, gente Muchas gracias a todos, de verdad, de corazón Pero miren El tema que viene ahora Es un tema con una muy buena amiga mía De la industria de aquí Que no está aquí hoy, pero allá donde esté Vamos a hacer que escuche este tema ¿Sí o no, gente? ¿Cómo es todo el mundo? ¿Cómo es todo el mundo? Que se escuche No pude borrarte Yo sé que me viste el cuchito y me regalaste Cuento pasar Conmigo, gente ¿Cómo es? Era aquella niña de la escuela Pero eso le da a hacer cuenta Ahora cada día el pie del país Y ella se Gama cuchito y el tío delante Vuelo Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora Yo que le dejaste ese culito No pierdes volar a todos Te lo pito Pito Pero lo siento hace tiempo que no te haya visto No quiero presionar, pero insisto Que yo me enamoré de tu grito De la foto que sube sin filtro De como pelea de la disco Te tapo los ojos como el mismo Y empiezo a hacerte No salgas ni nunca te haya visto Esta noche vas a tocar Etrecho No quiero presionar Y dale ma, vamos a darle como es Y recuerda que ese uomo solo es el tonto Te he ganado de sangre Te he ganado de sangre Vuelo Te he ganado de sangre En cuánto que antes No quiero presionar Cómo pude borrarte Yo sé que en la risa el cuchito El tonto que la dejaste ¿Cómo pudo borrarte? Yo sé que Muchi que El tonto El tonto que la dejaste El tonto que la dejaste El tonto que la dejaste ¿Cómo pudo borrarte? Yo sé que No voy a escuchar El tonto Cuando voy a salir por ti Muchas gracias a ti A todos, del primer al último Ahora viene mi parte favorita del show Que lo sepan todos Así que tienen que estar preparados Para saltar este ¿Cómo es? Déjame saber si más tarde quisiera irte A otra parte Porque Sé que tú quieres también Yo buscándote Te pusiste bonita Con ganas de poder Ok, está bien, pero ¿Cómo es? Conmigo te vas Baby, la chiquita te sepa Siéntate para pues 12, 11, 11 De aquí te va y te va Tú lo sabes Por eso fue que Tú, gente Más que chula Solo debo Tú, sí, tú, te a mí Hoy sí que te va Baby, a la suite Está separado En el lobby hay una llave En tu nombre Si tu marido no te quiere Dijo Asuna Si piensas que él se está tenteando con alguna Entonces sí que va a sentir la presión Pero esta noche tú no tienes que Presión ninguna La baby solo sale cuando ves El hotel está vacío y me llamaste Andaba en busca de otra nueva musa Bebé, lo confieso Y Te vi tan perdida Esa que duele Y ya ves que por eso Me enganché de tus besos Escuchando a la Kitty en el próximo Porque ya yo me enteré Que tú aún sigues con él Y yo conservo la foto que te dije Gente que se caiga hasta ahora, ¿eh? Todo el mundo saltando ¿Cómo dice gente? Todo el mundo Yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar Y su amiga la tapa Con él se aguanta la carne Y con mi ola Ya llega fácil sin el GPS a mí Yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar Y su amiga la tapa Con él se aguanta la carne Y con mi ola Ya llega fácil sin el GPS a mí Cuando dice culo le diré Dice que se adiós Al fin me escucho mi plegaria Mi vida de artista Y tú de universitaria Tú de PR Pero yo En mi cama tengo una vacante Baby, dime si quieres ser mi be No eres droga Pero tú dosis Se machones sensorial Pa' llevar a mí Pa' llevar a mí Pa' llevar a mí Pa' llevar a mí Los jeans de skinny Mami en el bello Ella siempre Pero en casa Dejó la Era la baby Y con lo que soñaba Y nadie me deja Que todo está bien duro La culpa embarcada Pequeña la cintura Tiene tatú La pal de un alumno Fue pa' olvidar Ese bobo que dale Su marido la espera Siempre que está enfadado Le pregunta Dime dónde ha sentado Y ella no le responde Aunque tiene mi nombre En su mente Y el palo a tatú Y yo la rescato Dice que se va a estudiar Con él se aguanta la gana Y conmigo la mata Ya llega fácil Sin el GPS a mi comandé Yo la rescato Dice que se va a estudiar Con él se aguanta la gana Y conmigo la mata Ya llega fácil Sin el GPS a mi alma Como es este Me invito a ver Netflix Como excusa Le quito la quiva en Chile Y olvidar Medusa La quita como el brownie Tu abusas Que soy tu juguetito Cuando tú quieras Medusa Como vino Poco a Taramón O Carolina Prendiendo el tabelote Estamos chili, chili, fina Lo rico que lo hacemos Te hablamos Vamos directo al gano Como es este Comigo Tiene gana También tengo gana Senza M Toda la semana Tu estás sola Y un trazo Solo mamá No hay que decir nada Tiene gana También tengo gana Senza M Toda la semana No hay que decir nada No hay que decir nada Que no entendamos Te escribo y llevo y le damos Intramos del marco y donde la mano Y salimos del marco y donde la mano Nos sacan por todos los cubillos de la Anilla de la mano Mami como tú no me tienes A dieta Esa no hay fina No es chilena Pero ese culo Mami es de latina La conocida y la salida Ocho de Madrid y el Polima Acabamos perreando En la discurra De toda la esquina En la casa Trenamos el baño El balcón y la piscina Y de todo Mami hicimos de todo Porfa no digas que no Ciclento con dos Ya tu amiga me contó Que ese bonito uso Y mami de todo Yo quiero hacer este de todo Yo quiero hasta los dos Yo sé que te gustó Todo lo hicimos en la calle Bebé sin ti Nadie nos vio Yo ya no sé Seré una bandolera O fin de ser buena Y dándote De que olvido mis penas Lo único que me... ¿Cómo se siente conmigo? Tú sabes que tiene ganas También tengo ganas Sexo Eme Toda la semana Tú estás sola Yo estoy solo ¿Por qué si no? O al hombro No hace nada Tú estás en otro lugar Yo estoy por Medallos Y te empecé a recordar Mis más caras diferentes Ciudad y no somos nada Quiero entenderte Pero no entiendo nada Y se escucha este No sé lo que querrá A mí te piensas Yo te pienso acá El resto parece que te voy Te llevo al río de mi mirada Siempre que tú te vas Al kilo Dentro de ti Que me guíe el volar Y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo A veces no sé ni lo que decir Saltando 3, 2, 3, 2, 1 Y Al kilómetro de mi mirada Me guía toda la vida Y pa' llegar hasta ti Y contigo No sé ni lo que decir Y eso que no es así Hablando de caro y siendo sincero No entiendo por qué no le cuento Que él no te tiene contento No puedo ni imaginar Las ganas de caminar A tu lado por la playa del inglés Porque sé que me extraña como yo En el avión me decía Yo te espero en el Dirección a Colombia Revivir aquello Cuando veíamos Pero mami Y en el paletote Y aunque pasó el tiempo Mami Siempre te esperé Me miraste con oído Te queré Mami Dime quién soy yo Para negarle un polote Y aunque sea conmigo Tú no sé cuántas noches reces Estaba escuchándome Y estaba a ver cuando yo Te reencontré Tú eres de otra ciudad Mi mente está contigo Y ahora tú llevo a otro lugar Estoy a paso de ser Una simple mitad Quisiera verte Pero no suerte Que se escuche, gente No sé lo que querrá Ni que piense yo Te pienso acá De rato y parece que está igual Te llevo a dónde mirar Si a ti te da con mirarme A kilómetros de mí Que me iría a volar Y pa' llegar a pasar Cuando estoy contigo A veces no sé ni qué decir Y eso que yo no nací Muchas gracias, gente, de verdad Mi corazón, son un publicazo La están rompiendo, eh Bueno Toca el momento de hablar un poco, ¿no? Que llamo todos los temas así de seguido Pan, pan, pan Pero bueno, toca frenar un poco Siempre que llega este momento del show Me gusta pararme Y darle una introducción al tema que va ahora Pero tiene mucho significado para mí Y mire Cuando yo era pequeño Yo tenía como Un objetivo en En mi vida solo Y era Comprarme una casa con vistas al mar Ahí en la isla Sí, pero es que no va por ahí No va por ahí La duda que yo tenía siempre en la cabeza es ¿Y delante de qué playa me la compraría Si algún día pudiera? ¿Ustedes saben de qué playa les hablan, no, gente? Esta quiero que la cantan a ustedes como dice Tú no fuiste la primera Tampoco será la última Pero como yo quisiera Que sí que fuera la Música Que la presento a mi familia y a mi gente Cállate pa'l party pa' que entre en otro ambiente Ni cada día Que te veo un abuelo Vaya, venga, venga Del perreíto en plaza en playa Yo no quiero ser tú Por favor, no te deseas Aquí te gustan y leños Venga, dale ¿Cómo es? Si te veo un bien, pues lo más que ya Del perreíto en plaza en playa Yo no quiero ser tú Yo no me frunza el sé Yo aquí te gustan y leños Venga, dale Niégate Empezamos, bella, aquí a todos Voy de Puerto Rico hasta Canarias No sé nada, baby No soy tu rita Amigo hoy El clima cálido Llegamos en el Y el día la examinó Siempre que salimos Que la llave no Lo único es algo le cambió ¿Cómo dice esto con gente? Antes de ti, después de habrá paz Pero olvidarte yo a ti, mamá Me dijo que no exista mi voz Te hablo al oído y la derro Quiere que yo la saquea Ella por nadie piensa cambiar Tacos, soy equipo echando la copa Como que ganaron el buceán Llegamos, bella, aquí a todos Que te veo, me asiento Venga, dale, dale Del perreíto en plaza en playa Yo no quiero ser tú Yo no me frunza el sé Yo aquí te gustan y leño Venga, dale, déjate Si te veo, me acuerdo Venga, dale, dale Del perreíto en plaza en playa Yo no quiero ser tu ex Hoy va a haber noche de sex ¿A ti te gusta ni leño? Te gusta ni leño Y a mí me gusta que te gustemos Dime cuantas Para que con el colmo No hay que ser y el veneno Entre tú y yo Todos tuyos Quiere irte Ella elige entre París Pero siempre volvemos Y estamos chill Llegamos a la isla y fumamos Viste, yo tengo ansío La Conecta en mí Porque pregunta que hago Pa' ti tengo un sí Si te propongo que te mude Yo no Pero hueco, tienes tesoro en mi mente Solo te Y que si tú en mí Sentirás una vibra diferente Que se escuche Que te veo, me asiento No hay que ser y el veneno Del perreíto en plaza en playa Yo no quiero ser tu ex Yo no me cruza el ser Y aquí te gusta ni leño Venga, dale, lléjate Si te veo, me asiento No hay que ser y el veneno Del perreíto en plaza en playa Yo no quiero ser tu ex Hoy va a haber noche de sex Aquí te gusta ni leño Venga, dale, lléjate Mike Dowers, baby En metal Camero Junkins, baby ¿Cómo es conmigo? Y cada vez que te veo Me acuerdo para la que llame Del perreíto en plaza en playa Yo no quiero ser tu ex Hoy va a haber noche de sex A ti te gusta ni leño Venga, dale, lléjate Muchas gracias, gente ¿Cómo es, gente, conmigo? Rápido, llego Y rápido, tu beba Entras para atrás Pero sabes, para atrás Casi, mami, no quiero que quede Casi, yeah Contigo siempre quisimos En la cama media guerra Y cuando terminamos, papá Pero tú siempre pendientes A ver qué opinas No hay nadie que me lo haga Así Y aunque lo hubiera No quisiera que fuera nadie más ¿Cómo es? Parece que olvídate Soy hijo que se siente En la habitación Tu cuerpo con el mío Mike combina De una manera que vernos Apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está pa' chules A ninguno le dice Esto es mejor si culen Pero cuando tiene ganas Todos saben a qué nena acude Deja, güey, güey Y llévame para el mar No te traigo mis islas Para hacerlo visto al mar Siempre está caliente Pero el corazón frío aquí mal Dale, dale, malo Para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder Para jugar con mí ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Sabiendo que de todo Si es diferente No puedo ver a su nota Sobresaliente ¿Cómo? Parece que olvídate Lo ritmo De que se siente la habitación Tu cuerpo con el mío Mike combina De una manera que vernos Apagar las luces, cámara y acción Y todo sin ver Si te fueras de mi cama Sería como el ex cerebrón Lo tuyo no es genético de un don Me desexplicas cómo lo hemos estancado No sabes ser dormitorio Te aspiras a la playa Te convives a chino para ella Te pediría de rodillas Que nunca te vaya Te das la cuenta Cuando tengo un estomodo De la calle Mami, otro si yo no te vaya Tú despido Mi cabeza no se calla Cada vez que te veo tribunismo Siempre nos pasa lo mismo Que rápido llegas Y rápido te vas Entras por adelante Pero sales por atrás Y Mami, no quiero que quede nunca así Contigo siempre quise bajar En la cama me da que re Cuando terminamos pa' Pero tú siempre me tientas a ver conmina No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera No quisiera que fuera nadie más Parece que olvídatelo Tu cuerpo con el mio Mai combinando Una manera que per no Apagar la luce, cámara y acción Y todo sin meter el corazón 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 Muchas gracias gente Yo creo que esta le suena también Quiero que todo el mundo la cante conmigo Gente como dice Amigos de la infancia Pero la parrilla he visto Y a los 18 No se irman por el internet Busco una relación que va Pero está buscando alguien Pa' que la despista Y la última vez que la vi La discoteca Llegándose la cama Por otro mar Cruzamos mirar Ella es fecha Se me acercó Y termina tocando Y termina tocando Entonces Tú gritándome Tú gritándome En ti era muy desconocido, pero ahora dudas Porque conmigo sientes cosas reales, estás acostumbrado El mal a valor me dio señales y entonces Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Descansa tu cara y tu punto Ese culito me pide que lo esté No me olvido del perrito en el muelle No necesitas que ninguna le se quede Cara como batalla de un peri Ni tú ni nadie se cree que es un peri Te chulaste desde que te di Y te toque el punto Tú gritando Dándote Bándote Bándote Y te toque el punto Tú gritando Dándote Bándote 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 Actuí El aire Parece una modelo No es Ya no sé Continuando Cómo lo haces Firi Bándote Bándote Y te toque el punto Ah Qué chulé Sígué Sigue bailando É Sigue bailando Sígué Sigue bailando Es Sigue bailando � Firi El pechule, el pechule, el pechule. El pechule, el pechule, el pechule, el pechule. ¡Muy bien! Gente, quedan poquitos temas, pero antes vamos a hacer que caiga la noche, ¿sí o no? ¡Sí! Todo el mundo conmigo, gente, ¿cómo dice? Si no se acuerda no pasó, ese es un lama Trajo una botella para no guardar la pena Su amistad para todos lados la acompaña Hace tiempo que el pobre hombre no se raya Si no se acuerda no pasó, pero esta vez se arrebató Se puso para la vuelta cuando Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quién es Este ritmo es para que el muri te bote Ya cayó la noche y la ganda se va a dar contra el coche Hace que no me conoce Y me la imagino de mi esposa se hace en la vela Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido Quiere estar conmigo y a la misma vez no estará mal Gente que se caiga hasta ahora, quiero a todo el mundo saltando conmigo ¿Cómo dicen? Pues, hermano, una habitación cielo y miren a la hora Por si, no, y cuando sale un plin-planeo que hace que pita el detector de metales Este rock, un plug y botelliza. Y la prefiero a ella, aunque tire en un par. Quiere arrepentir la noche de la que habla el original. Con ese. Así la buscará, no va a salir del show. Esta noche voy a hacerte el remix, yo no. Pero tú sabes, tesora bebé, que la noche ya llevo uno cuando vence. Y sin que hay nada, 10 en 3. También le hemos hecho una cuanta. No está giro y ya quiero que regrese. ¿A dónde? La presentación. Dale, prende y pasemos a la acción. Tú y yo y una botella de ron. Gente, muchas gracias a todos, de verdad. Son publicazos. Nos veremos pronto, esperen mucha música, pronto y todo. De verdad gente, muchas gracias. Hasta la siguiente. Son publicazos. 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 No me iba a decir sin cantar la gente. ¿Cómo dicen todo el mundo conmigo? Ya que me conoció, que ya no se me quedó. La vi entrando y yo y con él volvió. Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba. Se le escapunte, que era la que no quería. Hasta que me conoció, que ya no se me quedó. La vi entrando y la vi, con él volvió. La mirada, sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba. Se le escapunte, que era la que no quería. Pero no sabemos que me era ni que tal vez. Cuando termine de otoño nos volvemos a ver. Pero quiero tener algo para cuando me estés. Así que acumulemos recuerdos que es que el avión de muertos me empujas y me pegas la paz. Mirándonos fijamente como en una última vez. Sé que estudian la cosa y me usas un beso y me pensé que le he hecho. Mucho miedo al compromiso. Y yo también quiero olvidarme. Te voy a darme. Si eso te ayuda, pero no me estás dudando. Porque eso no. En el puerto, poca luz. Nunca ha sido su actitud, hasta que me conoció. Se le escapunte, la vi entrando y la vi, con él me devolvió. Se le escapunte, sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba. ¿Cómo ves? Se le escapunte, se le escapunte, se le escapunte, se le escapunte. Se le escapunte, se le escapunte, se le escapunte. Haciéndola tan tarde pa' levantarnos temprano. Cantaba mi tema mientras yo tocaba el piano. Le ella se hizo pequeña cada vez que nos miramos. Ella se va, pero espero que no haces en vano. Gabi, ya te digo yo tan sano. ¿Hasta cuándo? Tan tarde me conoció. Que la luz me dejó. Me voy entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, entre besos se le escapunte. Se le escapunte, se le escapunte, se le escapunte. Vuelve a estudiar a Colombia y le hace sin nada que hacer. El año se hizo algo que estudió y cumplir su bebé. Ella más sonido, le dice que te verá menos pa' ver. Sólo quiere salir y de nadie dependeré. Muchas gracias, gente. Pero ahora sí necesito que se caigan estos, gente. Esta no la quiero cantar yo. Cátenla ustedes conmigo, ¿vale? Que se escuchen. Todo el mundo llega aquí con él. Todo el mundo llega a mi lejos. Se pintaba la galo y la copa. Se hace poco a poco yo queriendo que me baile. Luego te digo, vamos, que te sé yo, bueno, baile. Y no fuimos una, empezamos a la cuna. Y con la fruta, rápido, no dieron las tres. Pero es más toda la noche. Y no fuimos una, yo para repetirlo otra vez. Y no fuimos una. Y no fuimos una, yo para repetirlo otra vez. Y no fuimos una, yo para repetirlo otra vez. Y no fuimos una, yo para repetirlo otra vez. Y no fuimos una, yo para repetirlo otra vez. Y no fuimos una, yo para repetirlo otra vez. Dime el pedo, a fecha y lento a buscar. Yo le lloro donde los demás, ¿tú sabes qué? Polite. Un río de botellas de chapante. La como a brindar, pero el sol es mucho como late Mi corazón cuando a veces cuerpo en cámara El traje combina con la Mercedes Granate, no hay otra forma que yo trate Tengo la mente en la puse y todo lo he dormido Saltando, dos, tres, dos, uno Tengo la mente en la puse y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Dale guacha suelta, vente pa' Canarias En el equipaje siempre de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Me beso la visa, el sábado de tres, el domingo pisa Voy a ver si me garantiza que te me pegas como mi grabacombi Salirán las amigas del party, ella Mira, uno solo solo al reloj Y nos fuimos fuera del apartamento El privado me pedía Le dije que por mi no tu peso no va a gasto Y nos fuimos en el mundo Que se caigan toda la gente, la última verdad Saltando conmigo toda gente Noche y no dormimos a las diez Ando rezando a las tres, dos, tres, dos, uno Que se caigan toda gente, la noche sin ti Que no la mente en la puse y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Que se caigan toda gente, la noche sin ti Recuerda la mente en la puse y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Gente, muchas gracias, de verdad, ahora sí. Ahora sí que me voy. Gracias Coca-Cola por invitarme también. Y de verdad, gente, seguir disfrutando. Y mañana más y mejor, gente, de verdad, muchas gracias. Mucha música pronto también, gente, no lo olviden. Muy, muy pronto.